Si sois nuevos y estáis viendo el vídeo de noticias no tardéis en darle a suscribirse y no olvidarse tampoco de poner las notificaciones de youtube para estar atentos a todos los vídeos que subo. Ahora sí, comenzamos el vídeo de noticias. Muy buenas chavales, chavalas, aquí NoticiasPB, estamos en un vídeo de noticias en un blog por parte de un Rioter el cual comunica grandes cambios, como queréis llamarlo, mini reward, más bien reward, a Zack, al moquete de League of Legends. Bueno, ¿qué cambios han planteado este Rioter? Bueno, vamos a ir al grano. Bueno, quieren revertir a la última Ultimate, la vieja, antes de este reward. Y bueno, Riot no le ha molado este Ultimate. Y bueno, revierten al Ultimate antiguo y vamos a tratar los cambios, ¿vale? Aquí Riot plantea unos cambios en la Q, el cual el cooldown se ve mayor afectado en los primeros niveles de 13-9 a 15-9. La W, material inestable, ahora hace un 2% de la vida máximo de un objetivo por cada 100 de poder habilidad como daño maico. Y el gran cambio de este mini reward es que vuelve, rebotemos, ¿vale? Vuelve la Ultimate y este nuevo Ultimate, ¿qué hace? Zack rebota 4 veces, ganando un 20 a 50% de velocidad de movimiento a lo largo de la duración. Pero no puede usar Q, O, E y no puede atacar. El primer rebote inflige 140-210-280 más un 40% de AP de daño en un objetivo. Daño reducido en un 50% para los siguientes rebotes en un mismo objetivo. El primer rebote en un objetivo dado los derriba por un segundo. Y todos los rebotes en el mismo objetivo disminuyen un 20%. Y bueno, este es el reward que se viene, ¿vale? No es reward, es mini reward. Más bien revierten a la anterior Ultimate, que yo creo que era necesario, porque yo creo que le falta daño. Y bueno, con este Ultimate yo creo que lo recuperará, ¿no? ¿Qué pensáis? Comentadlo en la caja de comentarios, claro, está gente. Y nada, vídeo rápido, quizás lo veremos in-game, como estoy haciendo últimamente con Malphite, Maestro G, Atros y demás, ¿vale? Además, deberán comunicar cambios también grandes. Entonces, chicos, otro mini reward para Wukong. Estad atentos a Twitter, a mi canal, porque vamos a ver cambios seguramente en este nuevo parche 9.11. Y nada, por mi parte, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado, dejar un buen like. Si no os ha gustado, un dislike. Compartidlo con vuestro amigo. Decir qué os parece esta idea de nuevo, que lo reviertan en el Ultimate. Y nada, por mi parte, suscribiros, no olvidarse, campanita y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.